Haul con prendas de la nueva colección de Zara Te enseño este primer look con este chalequito que me gusta un montón el color Me cogí la talla XS y el pantalón también de lino en la talla S Esta americana también de lino me la cogí en talla S y me gusta para llevar tanto así Con pantaloncito de lino, pero también me gusta así como si fuese un vestido con cinturón y un rollito más chic La talla S me he cogido de este vestido que me parece un espectáculo Vead que movimiento con los flecos, ideal, lo veo perfecto para una noche de verano, para una boda, para una fiesta, me encanta Por supuesto no podía faltar una pieza rosa en uno de mis hauls Y tengo que decir que el rosa en tercha me parecía demasiado potente Pero ahora lo veo puesto y resalta bastante el moreñito y me gusta un montón Y por último este conjunto que es probablemente lo que más me guste Tiene mucho rollo con esta camisa y este short tipo calzoncillo Que no sé, me gusta un montón Tiene mucho rollito y ya estaría Dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita Os estoy leyendo